Vamos a cerrar la línea formativa con un premio a otra plataforma que ofrece una solución modular configurable para adaptarse a cada estrategia de formación y comunicación en función de las necesidades de cada cliente. Su objetivo es proporcionar una gran experiencia para el usuario facilitando un modelo de aprendizaje dinámico, sencillo e intuitivo. Gracias a esta solución modular el usuario obtiene unos mejores resultados reduciendo hasta en un 80% los tiempos de gestión respecto a una plataforma tradicional. El Premio Nacional de Tecnología 2022 en la categoría Soluciones Tecnológicas para Formación es para Smart Mobile. Recoge en el galardón Guillermo Gredilla, su CEO y David Souto, cofundador. Dile adiós al e-learning aburrido. ¿Conoces Smart Mobile? Con más de 200.000 usuarias y usuarios en más de 95 países y altas valoraciones que avalan su éxito. Su gran experiencia de uso y un acceso sencillo permiten obtener los mejores resultados. Con un sistema de gestión que consigue ahorrar hasta el 80% del tiempo respecto a una plataforma tradicional. Smart Mobile, la mejor solución modular configurable de formación y comunicación. Be smart. Be mobile. Be fit. Hola, buenas noches desde Bilbao. De Bilbao nacemos donde queremos. Hoy nos ha tocado estar aquí con este calor. Bilbao también hace calor. Lo primero es agradecer al suplemento de esta magnífica gala que premia la tecnología. Porque la tecnología tiene que ser premiada y no siempre se hace así. La tecnología es la que hace que las empresas hoy en día puedan ser competitivas en un mercado global. Yo creo que cada vez hay más empresas en España que apuestan por la tecnología. Desde FIT queremos agradeceros al jurado que nos ha nominado, pero sobre todo que nos ha premiado. Porque si no, no estaríamos aquí. Llevamos poco tiempo en Smart Mobile. Llevamos solo cuatro años, pero hemos hecho un camino bastante interesante en estos cuatro años. Hemos conseguido cambiar los hábitos formativos de mucha gente. Llevamos unos 200.000, poníamos en el vídeo, 200.000 personas formadas. Hemos conseguido cambiar los hábitos en la formación, que no es fácil. En un periodo muy complicado para todos porque nos ha tocado vivir la pandemia. Y la pandemia nos ha hecho cambiar muchos hábitos. Pero de manera forzada. Los hábitos van a volver a ser los mismos. Esperamos que sean los mismos. Ya están siendo aquí. Ya estamos sin mascarilla. Pero los únicos hábitos que van a permanecer son aquellos que aportan algo beneficioso para nuestro día a día. Nosotros hemos conseguido que aproximadamente unas 200.000 personas empiecen a pensar que se pueden formar a través del e-learning, a través de vídeos, a través de su móvil, de una manera atractiva y sencilla. Ese es un poco el camino que estamos haciendo gracias a todo el equipo de FIT. Que cada vez somos más. Y gracias a, como decía, al suplemento por este premio. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.